¿Qué es el torneo de la Liga Póker 10? Siempre se me han dado unos spots muy favorables, en los cuales he crecido en fichas sin realmente ver casi mis cartas, porque solo ha habido dos showdowns en las cartas que he jugado, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. La Liga en sí, la verdad es que da gusto venir a jugar y encontrar el casino lleno. ¿Hay sentido de participación? Sí, es una pasada. Empieza a venir también gente de Portugal, se ve que hay jugoncetes, al final da gusto venir aquí. Y con mi participación, la verdad es que contento. De momento no he tomado riesgo en ningún momento. Mañana será el momento de hacerlo, ya empezamos a estar cerca de premios. Y la verdad es que el torneo hasta ahora, para mí, ha sido un éxito. Y bueno, con los resultados, pues también muy contento. ¿Jugando? Mañana es cuando se va a decidir. ¿Jugando así te ves ganando el torneo mañana? Vamos a ver, yo siempre que empiezas un torneo de estos tienes la ilusión de ganarlo. Bueno, supongo que claro, eso va a depender de muchos factores. Yo mañana intentaré aporrear un poquillo, también ver, primero analizar un poco la mesa, ver cómo, qué rivales se van a sentar a mi lado y todo eso. Pero vamos a ver, con opciones de entrar en mesa final me veo. Y vamos a ir poquito paso a paso. Ahora el objetivo es eso, llegar a la mesa final, meterse en premios y después intentar ir a por todas. Esa es la idea. Pues que tengas mucha suerte. Aquí están las declaraciones de Arturo Fernández, un pro del póker. Bueno, hombre. Nada, si queréis saber más lo tenéis todo en el seguimiento. Buenas noches.